No solo pescados y mariscos son la especialidad del restaurante La Esquina de Algeciras. Aquí también son expertos en dar oportunidades laborales a los migrantes. Uno de ellos es el marroquí Abdelaziz Seriou, que entró ilegalmente a España con 17 años. Por ser menor de edad, quedó bajo la tutela del Estado y al cumplir los 18, le otorgaron el permiso de residencia, pero no autorización para trabajar. Por eso se vio forzado a emplearse en diversos lugares de modo irregular, expuesto a todo tipo de explotación. Sin embargo, una nueva ley le permitió arreglar su situación. Es el llamado Arraigo por Formación, un mecanismo legal muy usado por la Fundación Prolibertas de los Religiosos Trinitarios. Esta normativa beneficia con el permiso de residencia a quienes adquieren el compromiso de formarse en algún oficio para trabajar en él posteriormente. Le permite adquirir la residencia para formarse en un ámbito laboral, de tal forma que si le concede a la persona, porque adquiere un compromiso de formación y esta persona consigue tener esa titulación, después puede hacer una modificación de ese permiso a previso de residencia y trabajo, encontrando empleo en el ámbito en el que se ha formado. Así, también obtienen la autorización para trabajar, pero ¿dónde? La Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hostelero de la Fundación Prolibertas también los ayuda a esto, pues vincula a los alumnos migrantes con el mercado laboral. Parte de la formación que ellos reciben es gracias a los convenios que tenemos con las empresas. Nosotros tenemos convenios con empresas de muchos sectores, turismo, el tema de mozo de almacén, de supermercados, temas de carnicería, de frescos, restaurantes, que nos facilitan que los chicos puedan tener prácticas en estas empresas. Y fue precisamente el itinerario que recorrió Abdelaziz, que a cinco años de haber salido de Marruecos, hoy tiene residencia en España y un trabajo estable y con contrato. Ha hecho una práctica aquí y me ha salido muy buena y ha conseguido el trabajo aquí con un mejor jefe lo que tengo aquí, el mejor compañero y, ¿qué te puedo decir? Es la mejor empresa donde ha trabajado en mi vida. Yo intento ayudar a todo el mundo, aquí ya han pasado ocho o nueve, intento, aquí el que no me da ruido, conmigo tiene trabajo asegurado. Intento ayudarle todo lo posible, no hay más historias, ni el color ni nada, aquí es currante, lo que tiene que hacer es trabajador, nada más que haber vivido eso. Pero no todas son buenas noticias para quienes acompañan a los migrantes en la frontera sur de España. Para enero se espera la apertura en Algeciras de este nuevo CIE, es decir, un centro de internamiento de extranjeros. Aquí podrán ser recluidas hasta 500 personas con proceso de expulsión pendiente. Es una megaestructura construida a pocos metros de la cárcel local, con una inversión de la Unión Europea que supera los 26 millones de euros. Las autoridades aseguran que será un centro modelo y muy humanizado, con zonas de recreación y atención social y sanitaria. Pero nada de esto convence a sus muchos detractores. En la práctica funcionan como una cárcel. Las personas tienen un horario en el que están en las celdas, tienen unas horas de patio, horas de comedor y horas de vuelta a la celda. En la práctica funcionan como cárcel y recargo que por definición los CIE no pueden tener carácter penitenciario. En la práctica no nos cansamos de decirlo, que la gente tiene que saber que los CIE son cárceles para inmigrantes. Es el senso stesso del CIE que criminaliza la migración, que criminaliza a inmigrantes por el fatto stesso de ser inmigrantes. Cierto que la gente que emigra y que viene en Europa no es por turismo, no es por divertimiento, es una sofrería. Por eso acoger a los migrantes y ayudarlos a insertarse en la sociedad es algo urgente para la Iglesia Católica y para tantos organismos civiles que son capaces de ver el drama humano detrás de las cifras. En España, de hecho, durante 2023 entraron de modo ilegal más de 50.000 hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas y ahora buscan abrirse un futuro, idealmente con la ayuda de una mano compasiva que los acompañe. En el camino.